¡Ja! Muy buenas a todas, muy buenos a todos, estamos aquí en un nuevo capítulo, episodio, parte del God of War Ascension, ¡Ándale! del God of War, el primero de la saga y vamos a rescatar a todo el ángulo que ya me tiene, las pelotas hinchadas ya de tanto que pide ayuda, es muy quejosa, así que ¡vamos ya! ¿No veis que estoy subiendo? ¡Mira, mira! ¡Y también salto! ¡Ah! ¡Kratos! ¡Estoy subiendo! ¡Tienes que llegar aquí rápido! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedes salvar a Athens! ¡Pero tienes que correr! Ok, dame un segundito ¡Hai que salir de rápido! ¡Uf! ¡¡Hay que salir de rápido!! ¡¡¡¡Uf!! tengo 40 segundos, tengo tiempo suficiente ya voy, agarro esta caja, déjame agarrar esta caja, aguanta, aguanta, aguanta eso ahí voy te agarro este era fácil ¿qué? pechas o es que es athens que has venido a salvar? ¡pull führt! y cuando el oracle miró en sí, se ve un homb fait a pertenencia y como un hijo de una pilota y de un lupa ch weekly en el ejército de Spartan, Kratos tenía iniciar con solo 50 soldados pero acapara su números el poblítulo huele a mil pollo su tactics estaban brutales, maternada, fruc пож hide ganas con hignaенной hui, a doubt de todos except one his wife was the only one to brave his fury how much is enough Kratos when will it end when the glory of Sparta is known throughout the world the glory of Sparta you did this for yourself his desire for conquest knew no bounds but that which he desired would ultimately consume him culo entonces only one item in the world will allow you to defeat a god Pandora's box which lies far beyond the walls of Athens hidden by the gods across the desert to the east but be warned Kratos many have gone in search of Pandora's box none have returned ok I have to get out of here I have to get out of here but what a beautiful beautiful yes there is a disaster no where the open up a 123 under definitely really ¡Fallé! Ahora sí ¡Puta madre! Ahora sí ¡Eso es! Tengo más suertes ¡Ah, qué bien! ¡Bye! Voy a buscarlo a cada juego de Pandora Pandora, Pandora Antes tengo que ir al salto de... Es como el pasillo ladrinto de la soledad, algo así Tengo que ir a ver la panorámica Lo, 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 lo... Pero aquí arriba hay otro cofre ¡Siii! 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 Es más fácil bajar que subir igual ¡Siii! 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 ¡Machucha! ¡Vamos! ¡Muchas! 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 ¡Súper, súper! ¡Tengo una broma! ¿Cuánto tengo? 3.342... 3.777... 7... 6... 50. Pero ahora hay que superar el desafío de la claka. Seguro de la cabina. Charles. Sirs. ¿Usted? 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 mira que hay una caja WEEE WEEE ¡HIRE PUTORA! no los caiga los dos ahí va OK UUGH no, caeré UUUGH UUUGH ALREGUSO va, algo así toco hoy con vida y 2 en flúor todo el paquete sigamos en nuestro camino guerrero que tenemos aquí? win me notaro pero este minotauro necesita educación es el minotauro que necesita volar y otro también bien huy mierda mierda tiene que ir a ver huy 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 caite que pasa con tu? porque no morir? tengo una cajita de dobles aquí ah mierda carajo hijo de puta por que no se muerda nada de puta? ayy tiene que quita magia no estoy las hijas de puta porque no morir? la cajita de dobles muchas, 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 muchas oles chernos huy lelaa tu 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 tlieeeeeee tiro la cajita si no se olviden que existía hay que irna como Kratos nunca se cansa de correr bueno yo creo que porque se la pasa corriendo siempre para todos lados bueno tiene ese físico no es porque caen unas espadas gigantescas no es porque es muy fuerte es porque Kratos corre toda su vida corre Chitlepe, tu tambien molin amanece a chitleplatos yo darte me dolió su mierda me dolió carajo hijo de puta tengo que echarme la pilota ah tengo que echarme la pilota ah 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 Mierda, necesito más salves de vida Si no, chino te va a morir No, ¿dónde están? Necesito aldela para vivir, si no, morir Ah, un ejercicio creativo A ver si hay una caja por aquí Mira, una de cajas Carajo ¿Dónde están en mi consta, wea? Tengo poco tiempo No se puede Sí, se puede Ahí está Te saco yo, te ayudo a salir feliz Qué convivencia, eh Qué efectivo Mierda, 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 Mierda Mierda, 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 Mierda May это EVEN ¡Así! ¡Así! ¡Uy! ¡Párate! ¡Sé hombre! ¡Como bestia! ¡Ya! 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 ¡Uff! ¡Oh! ¡La música me dice que ya terminé! ¡Serio! ¡Un desafío jodido para Chinito! ¡Chinito no juega nunca más esto, weá! ¡Uh, sí! Como que las escaleras redondas son una tradición en cada juego de clavagora. En todo hay una escalera redonda. ¡Uff! 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 Allá está hace un rato, weá! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Cá! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Yeah! Esto es... Esto es... Eso es... ¿Cómo se llama? Eso es... ¡Pum! ¡Qué buen ataque, wey! ¡Qué efectivo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te enojo! ¡Nos nada! ¡No! 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 ¿Encontraré a las sirenas en menos de 10 minutos? Sí. No sé. ¡Arena! ¡Shura! ¡Hermana! ¡Llegué! ¡Paz! Es la arma más poderosa que un mortal puede wieldar. Y con esta arma, ¿puedo destruir Ares? Sí. Con la caja, muchas cosas se convierten en posible. Y así está bien escondido. Far across the desert of lost souls. Hay una pasión segura a través de los muertos, pero solo los que escuchan y siguen la canción de la Siren de la Siren se descubrirá. Deberías encontrar las Siren, Kratos. Solo ellos pueden guiudarte a Kronos, el Titan. Un Titan vive. Kronos es el último. Zeus ha comandado para wander al deserto, y el templo de Pandora se cadena a su espalda, hasta que las sanzas desplazan la sangre de sus espalda. Quédate adentro a la canción de la Siren de Kratos. Tu viaje empieza aquí. Pregúrate que te lleve a Atencia. Con la caja de Pandora. Seguid la canción de las Siren, Kratos. Encontra y destrua ellos todos. Y el camino a través de los muertos sanzas será abierto a ti. ¿Por qué amas, Shirena? Primero voy a buscar una caja así. Primero voy a buscar una caja así. ¿Cómo me deslizo, bolada, eh? No, no, no... No... ¡Ah! ¡Shh! se cayó ahí en la caja ahí está la caja roja y y y y y y y ¡Puede! 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 ¡Ey! ¡Fuede! ¡Aquita! ¿qué estás? me dirá que esta es la primera bueno linda voz la voz la voz la voz la voz la voz la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio total! Hay que encontrar en menos de dos minutos. ¡Uh! ¡Cofre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No... Con esto lo vea el chido o no? ¡Uhhh, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde estás? ¡Madre puta! ¡Aquí! ¡Que va a ser aquí! Quiero... los quiero todos juntitos, a la foto ¡Ay! ¡Aaah! ¡Hija de puta! ¡Aaah! 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 The desert sirens have been destroyed. The path before you is now revealed. me voy a darle al diente volví a agarrar la vía pero me interesa mal la jota bueno ¿qué dice? bueno después de esto esto sería todo por este capítulo nos estaremos viendo para la próxima el siguiente episodio en el cual ya me estaré encaminando al templo de Pandora yo soy Mau el Wolf nos estaremos viendo hasta la próxima chao y recuerda si te gustó mi video suscríbete a mi canal recomiéndame y si quieres le das un like y ahora los créditos adiós gracias gracias